Primero que tengamos un buen año como el del año pasado, tratar de cerrar lo mejor posible, ya dimos unos pasos importantísimos a finales con la traída de la medalla de plata de los Juegos Bolivarianos, la primera vez en la historia de más de 30 años de Fusara que tiene en el país, la clasificación de las chicas también para los Juegos Ode Sur, con un quinto puesto, la primera vez que se consigue su ubicación también en esta competencia. Y para este año tenemos ocho participaciones, tenemos las eliminatorias para los Juegos Mundiales de la Juventud en Argentina, tanto masculino como femenino, categoría sub-18, además tenemos para finales de mayo y junio los Juegos Ode Sur, donde clasificaron obviamente las categorías absolutas, femenino y masculino. Para agosto tenemos la Liga Sudamericana con sub-20 y absoluta masculina, y para octubre sub-20 masculino y noviembre sub-20 femenino, sudamericano los dos. Estamos tratando de hacer unas planificaciones, tratando de conformar la Liga Nacional de Futsala Infanto-Juvenil, que va a agrupar categorías de 7 años hasta 17, competencia que ya tenemos 15 provincias que están interesadas en desarrollar la Liga. Y estamos hablando de un movimiento de más de 7.000 muchachos a lo largo y ancho del país, en estas competencias en las cuales ya lograríamos la masificación y, por supuesto, creando los procesos de desarrollo que necesitamos para un mejor rendimiento y desenvolvimiento en las categorías ya competitivas de Comebol. Se hizo un preselectivo en diciembre, en un torneo sub-17 para el año pasado, y en la actualidad de ahí sacaron a los mejores jugadores. También tenemos del scouting que se realizó el año pasado, en el mes de mayo y junio y julio. Ya de ahí hemos sacado a todos estos muchachos que van a la preselección para los Juegos Mundiales de la Juventud, en vista que es categoría sub-18, a realizarse en abril en Buenos Aires. Creo que estamos creciendo, no dirámos de golpe, pero sí estamos creciendo. Creo que en este año y medio, más o menos, hemos crecido un 60-70%. Hay más medios de comunicación, sobre todo en las redes, que están interesados, están difundiendo el futsal ecuatoriano. A nivel internacional hemos sentido el halago y el reconocimiento de Comebol en el desarrollo del futsal a nivel internacional, que estamos creciendo a pasos a gigantes palabras de Gonzalo Belloso, director de la dirección de desarrollo de la Comebol. Entonces, eso nos estimula a seguir trabajando y a la gente que venga, porque sí está en inquietud para esta cuestión. Y pienso que con el trabajo de masificación que estamos queriendo desarrollar en el país, vamos a tener una alternativa muy buena para el fútbol 11, porque mucha juventud se queda por fuera, que no tienen chance de jugar en los equipos profesionales, en los equipos de la B, etc. Entonces, están quedándose por fuera y es la alternativa que estamos creando y tratar de llegar a la profesionalización del fútbol sala en las categorías superiores. Gracias. 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 Gracias.